¿Te has preguntado por qué la escuela no te enseñó a ser crítico? Pues déjame decirte que no estás solo. La verdad es que nuestra mente no está hecha para pensar profundamente o practicar la introspección de forma natural. Si lo hiciera, probablemente no estaríamos aquí hoy. Pero, ¿por qué parece que nuestra sociedad está dominada por todo lo contrario al pensamiento crítico? La respuesta es sencilla, porque la escuela, en la mayoría de los casos, no puede enseñar pensamiento crítico. Antes de pisar un aula de clases, ya hemos recibido años de educación anticrítica. Desde pequeños, nuestros padres son una autoridad incuestionable y se nos enseña a que los niños que se preguntan demasiado o señalan contradicciones son malcriados. ¿Cuántos más? ¿Cuántos padres se toman el tiempo de explicar sus decisiones en lugar de simplemente obligar a sus hijos a obedecer? Y luego, en el colegio, el profesor se convierte en esa figura de autoridad que posee la verdad absoluta. El acto de aprender se vuelve algo humillante basado en la obediencia ciega en lugar de ser un proceso gratificante y enriquecedor. Pero, ¿significa esto que el colegio no puede enseñar pensamiento crítico en absoluto? Sigue viendo este vídeo para descubrir la respuesta y cómo puedes desarrollar tu propia mentalidad crítica. La realidad es que los profesores sí pueden enseñar pensamiento crítico, pero no gracias a la escuela, sino a pesar de ella. Muchos docentes luchan contra la competitividad que el propio colegio promueve y se esfuerzan por crear lazos genuinos con sus alumnos. Pero, ¿por qué el colegio no está diseñado para fomentar el pensamiento crítico? La respuesta está en el poder detrás de ella. Los planes de estudio a menudo atienden a las necesidades y visiones del gobierno. Por eso, en nuestros libros de historia, nuestro gobierno siempre es el héroe o la víctima. Además, muchos países han eliminado la filosofía de sus planes de estudio, tachándola de inútil. Pero la verdad es que la filosofía es inútil para aquellos que desean una sociedad fácil de gobernar sin gente que se ponga a reflexionar. Nuestro sistema funciona en torno a la conformidad. Se nos permite ser libres y buscar la superación personal, siempre y cuando esto no implique cuestionar o criticar las tradiciones, ideas preconcebidas o el funcionamiento del sistema mismo. Así que la próxima vez que alguien te diga que uses tu pensamiento crítico solo para analizar películas o frases motivacionales, recuerda, el pensamiento crítico no tiene límites. Y eso es precisamente lo que asusta a aquellos que están en el poder. Entonces, ¿estás diciendo que si todos aprendiéramos pensamiento crítico viviríamos en una utopía? No necesariamente. De hecho, hay más gente con mentalidad crítica de lo que imaginas, pero muchos de ellos no pueden detenerse a pensar porque simplemente no tienen tiempo ni energía. Para evitar que la gente sea crítica, se ha ideado una solución, mantenerlos siempre ocupados, los políticos nos bombardean con un tema diferente cada semana, haciéndonos sentir que debemos estar presentes y participar en cada debate. Y en nuestra vida cotidiana estamos constantemente inmersos en el trabajo, o en el tráfico, o en el sueño, durmiendo. Si no estamos haciendo nada de eso, estamos quemando nuestro tiempo libre, consumiendo contenido que nos distrae. Nos hemos acostumbrado a forzar químicamente nuestro cerebro para cumplir con los ritmos de nuestro sistema. Tomamos cafeína sin parar para mantenernos productivos, y cuando llega el fin de semana recurrimos al alcohol o a sustancias o a diferentes hábitos para obligar a nuestra mente a desconectarse y relajarse. Solo cuando no hacemos nada es cuando podemos permitir que nuestra mente divague, cuestione, critique, invente, suponga y analice, desde las cosas más triviales hasta las más importantes, como por qué solo podemos votar a partidos políticos y no a personas. Lo que propongo en este vídeo es que la mentalidad crítica debe expresarse en un constante desafío de los límites y de lo establecido. No por el afán de ser rebelde sin causa, sino por el deseo de comprobar si todas esas asunciones, reglas, dichos e ideologías son correctas. Es como cuando un niño decide decir palabrotas porque, a pesar de que su padre le dice que son malas, él mismo no deja de decirlas y no hay ninguna repercusión. El niño está utilizando su capacidad crítica cuestionando la regla que nadie sigue. También se trata de confiar en el razonamiento de otra persona cuando reconocemos nuestra propia ignorancia sobre un tema, como cuando visitamos a un médico por un dolor extraño. Pero, sobre todo, se trata de analizar cuántas cosas creemos que son verdad solo porque una autoridad nos lo dijo, y cuántas son porque realmente hemos comprobado y entendido. Puede parecer sencillo, pero muchas de nuestras ideas, conocimientos e incluso estereotipos pueden haber estado con nosotros durante décadas sin ser cuestionadas. Es hora de que empecemos a hacerlo. Así que te invito a ser más crítico con tus pensamientos. Cuestiona, analiza y desafía lo establecido. No te conformes con lo que te dicen. Busca tus propias respuestas. Porque solo así podemos construir una sociedad más consciente, más justa y más libre. ¿Estás listo para empezar? Deja tus comentarios y comparte este vídeo con aquellos que crees que necesitan escuchar este mensaje. Si llegaste hasta aquí, te lo agradezco. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y considera suscribirte al canal. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!